En el tumulto de los susales de momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro, se despedía como siempre del tablador. Entre la nube de pintados chiquilines, vio la sonrisa que enviaba una princesa, entre los rostros de mezclados colorines, dudo si era para él la gentileza. Y por si acaso, te dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba, en el momento de partir la bañadera, volando un beso, se posaba en su ventana. Cuando chico, se pintaba la cara con carbón quemado. Se ponía ropas viejas de colores de su padre y una galera negra como la cruzaban los magos. Se iba al fondo de su casa, debajo de la higuera, y en un asiento hecho de cemento armado, lo utilizaba como escenario. Desde ahí, saludaba a la derecha, a la izquierda, a las decenas de personas, centenares de personas imaginarias que estaban en la platea. De repente, un saludo al barrio, dedicada a la actuación, a todo ese barrio querido, y comenzaba el saludo de carnaval. La gente acompañaba. Su perro, su perro lo miraba extrañado porque no entendía nada. De repente, terminaba el saludo y los grandes aplausos y gritos imaginarios de esa platea que llena de alegría hacía vivir el carnaval. Así, día a día lo hacía, en el fondo de su casa, debajo de la higuera y en la parra de uva. De repente, venía el cuplé. Comenzaba el cuplé con un ritmo acelerado. Él, haciendo el ruido con la boca de la batería, inexistente también. Y el perro, el perro que seguía mirándolo sin nada a entender. No había nada escrito. Lo iba inventando el cuplé a medida que iba avanzando. Hasta que llegaba un momento que terminaba y entonces recibía nuevamente el aplauso del público imaginario. Era todo alegría. Era carnaval. Era aquellas vacaciones de enero que él las vivía intensamente mientras el carnaval montevideano se floreaba noche a noche en todos los tablados. Llegaba el turno de la despedida. Ese eterno prometer volver. Ese amor eterno de Pierró por Colombina. El saludo a Dios Momo. Él hizo ese sentimiento en cada verso porque nos estamos despidiendo del barrio, del tablado, del carnaval. Pero prometiendo volver. Y él sacándose la galera, saludando al público. Y el perro que creía que le estaba llamando, se movía la cola. Y así seguía, seguía y bajaba. Aquel banco de cemento armado, mejor dicho, bajaba del tablado para entonces, entre la gente imaginaria, seguir cantando las últimas cuatro estrofas de la retirada. Que ya la gente la sabía. Y él iba cantando y el perro que lo seguía detrás. Y así, así vivía el carnaval con ese sueño de murga que algún día quería hacer cumplir. Pero una vez pasó mucho, mucho tiempo. Lejos de su lugar natal, en la bendita tierra guaraní, en el teatro municipal, en Tronca Merino, se pintó con colores de verdad, se puso ropa de verdad de murga y con otros hombres, niños, subieron al escenario y cantaron a coro como una verdadera murga. El sueño se estaba cumpliendo, se estaba haciendo realidad la murga de un solo hombre que ahora cantaba a coro. Pero de verdad, como debe ser, recordando aquella vieja historia debajo de la parra llena de uvas y el perro que nunca entendía lo que pasaba. Adiós carnaval. Se va la murga. Prometemos volver. Volveremos. Volveremos. Claro que sí. Siempre volveremos. Salud. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado, quiero vivir en el reinado de los bombos, que no se usa de su ejército en diablado, que no se apague las bombitas amarillas, que no se vayan nunca más la retirada, quiero cantarle una canción a colombina, una canción quiero llevarme su sonrisa dibujada.